¿Cuál es la cirugía para la obesidad mórbida y para la diabetes que más tiempo se lleva realizando en la historia de la cirugía de la obesidad? La primera se hizo en el año 66, en 1966, en Ayahuasca, justo en el año que nací yo, y desde entonces ha pasado la prueba del tiempo. Es decir, es la cirugía contra la que se comparan todas las demás cirugías que van surgiendo, todas las novedades. Consiste en reducir el tamaño del estómago y darle la salida directamente al intestino. De esta manera se reduce la capacidad del estómago, es decir, disminuye el volumen de la ingesta y al dar la salida directamente al intestino e incorporarse los jugos de la digestión un poquito más adelante, más avanzada esta digestión, se malabsorben ciertos nutrientes, sobre todo grasas y algunos hidratos de carbono. La cirugía se realiza por vía laparoscópica, es decir, es mínimamente invasiva, el paciente está ingresado 24 o 36 horas, no más, en el hospital, apenas sin dolor, la reoperación es muy rápida y el paciente vuelve a trabajar normalmente, según el tipo de trabajo, pero a la semana o 10 días de la intervención. Clásicamente las indicaciones se postulaban para pacientes con índices de masa corporal, es decir, el peso dividido entre la talla en metros al cuadrado, mayor de 40 o mayor de 35 con enfermedades asociadas. Estas son indicaciones clásicas de hace más de 20 años y ahora somos mucho más flexibles porque sí que nos hemos dado cuenta que es la mejor oferta terapéutica que se le puede hacer a un paciente con obesidad. También contemplamos esta cirugía en los pacientes con una diabetes y unas enfermedades que llamamos comorbilidades, con mal control, incluso solo con una obesidad grado 1, es decir, con un índice de masa corporal entre 30 y 35. Los pacientes intervenidos con un VEPAS gástrico se puede estimar que la media de pérdida de peso es entre un 70 y un 80% del exceso, además de la recuperación de las comorbilidades, es decir, el paciente se lea en el hospital con la diabetes en remisión, es decir, no se vuelve a poner insulina, la hipertensión y la dislipemia van mojerando progresivamente, los problemas de las articulaciones, el hígado graso, la autoestima enseguida se recupera cuando es una medida que se pierden kilos y esto se consigue a lo largo de un periodo de entre un año, año y medio.